Bueno, se logran meter a la final con dos partidos ganados, con solo un empate y con la sensación de que el equipo ya está respondiendo a la idea de juego que quiere instalar. Sí, la verdad que el primer tiempo fue muy bueno, muy bueno porque pusimos por ahí un poco más de característica ofensiva que el partido anterior y se generaron situaciones claras y bueno, es una alternativa. Que tenemos y quería ver ahí cómo funcionaba el equipo y me gustó mucho. Y el segundo tuvimos altibajos y por ahí todos los cambios que hicimos no pudimos mantener un buen nivel, perdimos mucho la pelota y no pudimos sostenerla en el campo rival o en mitad de campo y conservarla y nos atacaron demasiado, sin demasiado peligro, pero no tuvimos fluidez de fútbol que es lo que buscábamos, más tenencia, más posición, pero igual estoy conforme con todos y bueno, ahora jugar la final, que es importante siempre empezar bien, que el equipo respondió y empezar a llegar a la final, aunque sea un partido amistoso de verano es importante también. Sí, Gustavo, cuando uno hace un balance de los primeros partidos con una pretemporada de por medio, las alabanzas y las críticas, yo creo que hay que tomárselas con mucho equilibrio. Los equipos no son brillantes ni tampoco son malos, pero viendo ahora Católica a mí me gustó mucho, me sedujo el juego. Si yo hago una comparación de lo que observamos en diciembre a hoy, hay un cambio de velocidad, de intensidad, de pressing, de búsqueda arriba, ofensivo, veo un equipo diferente. No por eso te digo que es mejor o es peor, sino que aquí cada uno lo va evaluando con su gusto. Pero esa extensión que vimos en el primer tiempo, ¿es lo que tú buscas que dure todo el partido? Yo sé que es muy difícil a veces apretar, presionar, que juegan por los costados casi los 90 minutos del juego, pero tu idea central es lo que vimos hoy en los primeros 45 minutos y es lo que observamos frente a Colo-Colo. Sí, sí, sí. O sea, después de los 10 minutos con Colo-Colo y casi todo el primer tiempo hoy, creo que fue lo más cercano que pretendemos, porque la idea de ir agregándole cosas a lo que este equipo tenía. Por ahí presión un poco más arriba, hemos conseguido el gol de hoy, fue por una presión arriba, provocar un error. Tuvimos otro en el primer tiempo, también provocando un error, presionando más arriba, tratar de acostumbrar cada vez más a los jugadores a que podemos recuperar la pelota más cerca del arco rival. Y después con el juego, hoy mejoramos también mucho, tuvimos bastante la pelota, metimos bastante pases entre línea, ganar espalda primero de delantero, después de volantes. Por ahí nos faltó más claridad en el último pase, pero igualmente me dejó muy conforme el juego. Gustavo, Cristian Uribe, felicitaciones por llegar a una final siempre importante y por el buen juego que ha mostrado. La inclusión de Pinales hoy día te dejó satisfecho, si bien lleva poco tiempo de entrenamiento, ¿qué nos podrías comentar? Sí, sí, sí. Muy conforme porque necesitaba en ese momento darle un poco de descanso a Puch, porque había entrenado tres o cuatro días, empezó jugando el primer partido, y bueno, siempre uno piensa que por ahí cargarlo de minutos, cuando todavía no está el 100%, puede ser peligroso cargarse muscularmente, así que él llegó, entrenó dos días, lo vi bien en el entrenamiento de fútbol, que hizo casi 45 minutos, lo vi bien, entonces hablé con él y le dije que iba a jugar medio tiempo, me dijo que se sentía bien, así que lo hizo de forma aceptable, así que por supuesto que ahí tenemos un jugador importante que va a sumar seguramente y va a aportar lo mejor para el equipo. Gustavo, tú decías, y te encuentro toda la razón, que haces conforme con el rendimiento del equipo, y nosotros desde arriba estábamos en la transmisión y decíamos, el 1-0 parece poco para cómo jugó Universidad Católica, ¿hay alguna preocupación al respecto de este, quizás de poca contundencia, de buen juego, muy buen juego, superior a los rivales, pero poca contundencia? Sí, bueno, creo que fueron tres palos, o sea, sí, a veces uno dice, si pega el palo y entra, ganás, si no, no ganás, pero bueno, yo creo que lo más importante para mí es generar las situaciones, ¿no? Llegar con esa opción de convertir, como tuvo el equipo, manejó otra vez bastante aceptable de pelota parada, llegamos con, digamos, seguido por los costados, por ahí fallamos en no leer que ellos tenían gente muy alta, que ganaron mucho de arriba en los centros, por ahí necesitamos centro más por abajo, al primer palo, anticipar, o centro hacia atrás, pero bueno, igualmente tuvimos opciones como para convertir de otra manera, y bueno, estoy conforme, conforme porque creo que levantamos el nivel de situaciones a favor con respecto al partido Colo-Colo, y por supuesto que después, ya con los cambios, ahí el equipo no fue el mismo, por supuesto que entraron por ahí jugadores de otra característica, pero bueno, igualmente conforme y seguramente tenemos que seguir trabajando y mejorando, ¿no? Partido tras partido. Gustavo, buenas noches. El año pasado estábamos acostumbrados, o quizás mal acostumbrados, que cuando jugaba Agüed con Fuentes, Fuentes se quedaba en su zona y Agüed se sumaba al ataque. Ahora, en este partido, por ejemplo, que jugó Agüed en el medio, se sumaba a él, de repente él se quedaba, y lo mismo que el compañero. ¿Eso usted le deja criterio de ellos, que se vean quién queda y quién va, o la idea es que también hay una rotación y que no hay un jugador establecido como el de marca? Lo que pasa es que a mí me gusta que uno de los dos volantes centrales siempre esté delante de la línea de pelota. Si viene de un lado, por ahí de pivot, se convierte de pivot Agüed, y el otro volante central tiene que estar en una línea en diagonal hacia adelante, tratando de formar un 4-1-2-3. A mí me interesa siempre tener tres jugadores, los dos extremos bien abiertos, bien adelantados, y un delantero por lo menos arriba, dos jugadores que generen en frente del área rival, o en frente de la defensa rival, sumándose uno de los dos, el medio apunte, y el otro, el volante central. Puede ser indistintamente cualquiera. Por supuesto que hay características, ¿no? Yo creo que Agüed tiene más facilidad que fuentes, tal vez, de llegar a esa posición y de generar y de meter por ahí un último pase, pero tratamos de que todos se acostumbren a eso, a esta idea de juego, y bueno, estamos entrenando, y yo creo que con el correr de los entrenamientos, los partidos, todos los jugadores van a intentar hacerlo. Gustavo, te aprovecho con dos temas. Primero vas a rotar a Dituro y a Toselli, después del partido bueno que vimos de Toselli, y lo otro, ¿puede jugar juntos Puch y Pinares en este equipo? Sí, el tema del arco, yo sinceramente, y lo digo siempre, estoy muy tranquilo, muy tranquilo porque tengo dos arqueros casi del mismo nivel o del mismo nivel, sea cualquiera que pueda atajar y lo pueda hacer bien. Por supuesto que no es conveniente por ahí un partido y un partido, pero sí a mí me interesa, tanto en el arco como en cualquier otra posición, tener jugadores motivados y con actividad, cada vez que se pueda, darle actividad y para que el jugador tenga, o el arquero en este caso, tenga confianza y ritmo de partido, que no es fácil, sobre todo en esa posición. Y después, en la mayoría de las posiciones vamos a tener que tener jugadores motivados y con ritmo, porque si queremos estar bien en el campeonato y queremos hacer algo importante en Copa, tenemos que tener a más de 11 jugadores en un buen nivel. Y lo de Puch con Pinares, Jaime, a ver si puede jugar juntos en el mismo equipo, porque si a los dos los vas a abrir por el costado izquierdo, ¿quién gana esa pulsada o otro tiene una cualidad para jugar más en la mitad? Los dos, o sea, vos tenés buenos jugadores y jugadores que Puch puede jugar por izquierda, por derecha, puede jugar de segundo, moviéndose por todo lado, y bueno, en Pinares puede jugar interior, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha, enganchándose adentro, así que no, sí, sí, tenemos variantes, estoy muy contento porque tenemos buenos jugadores ahí, que nos puede dar muchas variantes. Gustavo, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones también por entrar a la final. Nos vemos el sábado. Muchas gracias, hasta siempre. ¡Gracias!